Esto es Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas. Sí, miren, quiero compartir brevemente cuál es el antecedente que mantengo yo con el CIBER. Hace 10 años que por primera ocasión estuve en frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Una de las acciones que lograron consolidarse y que a lo largo del tiempo ha demostrado una enorme efectividad es precisamente la creación de este comité interinstitucional de vinculación educativa. Anteriormente a esto, todas las escuelas, en la promoción y la vinculación que hacían de los alumnos con las empresas, generaba una dinámica confusa, eran demasiadas visitas a las empresas, demasiados compromisos, citas, reuniones. Y finalmente, de una manera muy organizada y de una manera muy profesional, todas esas instituciones que acaba de mencionar el Ingeniero Santa María, que iniciamos con 9 o con 11 por ahí originalmente, se organizaron no solamente para hacer su promoción de vinculación, sino para organizar una serie de eventos adicionales como eso. Hoy estamos ante la octava muestra de esta Feria del Practicante, dentro de 10 años que tiene que estar funcionando el SIDA, lo que quiere decir que hay una continuidad en los proyectos que le ha permitido a Reynosa, en materia de promoción del empleo profesional, promoción de empleo profesional a nivel técnico profesional, ser una de las ciudades que tiene el mejor recurso para poder vincular al ofertante con el oferente de las vacantes y las oportunidades. Una cordial bienvenida a todos ustedes aquí al Instituto Internacional de Estudios Superiores, que es su casa, a que junto con la Asociación de Maquiladoras Ramac, encuentren un lugar, un espacio para que tengan la oportunidad de poder incursionar a las empresas por medio de las prácticas profesionales. La primera actividad, que es la octava Feria del Practicante, nos es muy agradable para todas las instituciones que integramos esta asociación, ver la respuesta de los empresarios a las convocatorias que se les hizo llegar. Las siete de la mañana en el punto, damos por inaugurado este evento, mucho éxito para todos, felicidades. Esto es Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas.